Bueno, pues ahora Orca nos va a dar unas pistas sobre lo que significa la educación para la paz, los agentes sociales y, bueno, que deberíamos ir más adelante. Las demás unidades son Martín, tiene escritos que ha dictado baqueas, que están allá en la mesa para vender y que los indican desde su vista. Por acá. Bueno, es que el casco me ha tocado el papel más fácil, creo, y el más difícil, porque ya estas horas, poco tiempo y demás, pero bueno, después de esta mañana, pues también va a ser más fácil el ahorrar cosas de las que tengo que compartir hoy aquí. Bueno, por favor, agradecer a toda la gente de los partidos que ha visto y lo que ha hecho a estas jornadas. Yo valoro mucho que se haga esto y que se haga esto con tiempo, para probablemente entrar unos meses de locura institucional con todos estos temas y que hayáis currado desde antes del verano todas estas reflexiones, creo que ya tiene valor para lo que es el mismo orden. Es algo que se vive mucho. En segundo lugar, si quería, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia, exclusivamente, de la experiencia práctica. Entonces, voy a hablar de lo que sé, de lo que hemos hecho, unas cuantas personas y organizaciones, y, bueno, nuestras referencias son muchas de las personas que estáis ahí y las que han estado aquí y otras. Entonces, no voy a teorizar ni conceptualizar ni hablar ni siquiera desde el punto de vista de análisis sociopolítico de la sociedad vasca de la violencia, sino de la asociencia educativa a nivel local que nosotros y nosotras tenemos. Y también voy a ser un poquito atrevido. Entonces, si alguna de las cuestiones que planteo es que se salen de vuestras rayas o vuestros límites, pues ya, disculpas. Voy a empezar metiéndome un poquito con el concepto que planteaba Galo del pacifismo utópico y real y demás. Bueno, hay mucha gente que trabaja en el ámbito del pacifismo, que no es Flavor Power, que no es Palomitas de la Paz, sino que ocurra en el día a día desde la justicia social y desde ahí, desde ahí, yo voy a situar el problema de no violencia y el pacifismo está un poco en esa clave, ¿no? Vale, un poco el esquema de este ratito que voy a tener. En primer lugar, un pequeño sueño que es mío, una utopía, no como algo imposible, sino como algo que entiendo que es posible y no está en el plano de los partidos, ni está en el plano de la lógica ni aberchale ni constitucionalista, sino que es mi deseo social, que ahora contaré. Luego, una mirada a lo que entendemos por educación para la paz, no nosotros, sino que está internacionalmente construido como que es la educación para la paz. Voy a hacer una mirada hacia atrás de las políticas públicas en el País Vasco en temas de educación para la paz, para la concreción que han hecho los diferentes partidos que han gobernado en las instituciones, principalmente en el País Vasco, que es mi deseo de desarrollar las políticas. Y luego ya pasaré a plantear algunos retos y necesidades que vemos y alguna que otra propuesta. Bueno, venimos de aquí, creo que no hay mucho que decir, porque todo esto lo hemos vivido todos y todas, cada uno desde su espacio, su sitio, su pensamiento, su acción, su reacción. Y a nivel social, y me sitúo exclusivamente a nivel social, una proyección muy fuerte, la socialización y el sufrimiento, manifestaciones, contramanifestaciones, ocupación de espacios físicos y sociales, institucionales, culturales, simbólicos, barrios y pueblos en los que no hablábamos, o nos hablaba del todo con libertad, como hallábamos, familias diversas, plurales, fracturadas, una sociedad que decimos que está vertebrada, desde nuestro punto de vista poco comunicada. Bueno, algunas experiencias, imágenes de, bueno, experiencias positivas, de encuentro, de reconocimiento que se han ido dando, estas y otras muchas, porque en ese escenario de polarización también hay experiencias positivas, las significativas que aparecen, las que se valoran en los medios y las que no aparecen, o con las que han aparecido todos estos años. Un sueño, una utopía mía, ¿vale? Ir hacia una sociedad, y estoy hablando no de víctimas y victimarios, estoy hablando de esquema presos, víctimas, partidos, estoy hablando de personas y colectivos que hemos vivido aquí. Una sociedad a mí me gustaría conciliar y reconciliada, yo voy a reclamar el término reconciliación social, ¿vale? Entre las personas que nos hagamos responsables y teniremos nuestro pasado reciente, un pasado doloroso, triste, cruel y deshumanizado, del cual hemos sido protagonistas, cada uno y cada una desde su sitio. Me gustaría que construyéramos una sociedad capacitada y capaz de reconocer el dolor que hemos causado, o de que hemos participado, o el que hemos sufrido, del sentir el dolor de nosotros, analizando y teniendo conciencia y postura de nuestra propia posición, de nuestra conducta y comportamiento. Y, lógicamente, poniendo los medios, para que no se lo va a repetir, yo no renuncio a que seamos capaces de pedir perdón, cada uno desde su grado de participación o de responsabilidad, y que reparemos y restituyemos los daños que socialmente hemos causado. Desde ahí el Estado, que haga lo que les corresponde, los partidos, y luego a nivel particular y a nivel social. Y de ahí un poco el eje o la idea principal de cómo entendemos a algunos la duración para la paz. Hoy hemos estado hablando de los tres principios, ¿verdad? Justicia y reparación para todas las víctimas, para todas las personas, los cuales compartimos. Pero, por lo cual, hay una coletilla muy importante, ¿no? El compromiso y la garantía de la no repetición. Y ahí, para nosotros, la educación para la paz es la herramienta que tenemos, que ya teníamos, que seguimos teniendo, para garantizar que socialmente, educativamente, no volvamos a repetir como sociedad lo que hemos vivido, de alguna manera. Bueno, estas luces y las posibilidades mineras son de manual, ¿vale? En definición, hemos estudiado aquí en el País Vasco, pero luego veremos qué es la educación para la paz. Bueno, pues una definición, ¿vale? Un proceso que implica acciones intencionales, sistemáticas, continuas, las flores y las actividades puntuales pueden estar muy bien, pero bueno, si no está dentro de un proceso intencional y sistemático, pues la educación para la paz o la intervención se les quebrará, ¿no? De alguna manera, encaminadas al desarrollo personal y colectivo, mediante marcos que generen formas diferentes de pensar, sentir y actuar, diferentes a las clásicas, a las tradicionales, a las establecidas, un proceso que supone potenciar y ampliar la capacidad para abordar conflictos, conflictos de manera creativa, de manera medulenta y soportados, lógicamente, en una vivencia consciente y real de los valores que promovemos, ¿no? Que decimos, de igualdad, la justicia, respecto a la libertad y la solidaridad. Esto que está muy pequeñito, son... La educación para la paz, lo cual, se concreta en muchas dimensiones. Si fuéramos capaces los partidos, las organizaciones, los educadores, de integrar todas estas dimensiones en nuestra acción, pues bueno, creo que en el mundo en el que vivíamos sería el diferente, ¿no? El desarrollo personal, o sea, mis propios conflictos, mi estructura mental, de juicios, de creencias, de límites, me ha encantado lo que ha planteado Martín cuando decía el tema de la lucidez funcional y la necesidad de romper lealtades, creo que si algo promueve la educación para la paz es ser capaces de trasladir los límites y otros, de los límites de lealtades que hay con los grupos a los que pertenecemos, ¿no? Y se abren unas ventanas y unos espacios de construcción de paz muy potentes. Los derechos humanos, que se ha dado mucho a lo largo del día de hoy, los derechos humanos no como estrategia ni como arma arrojadiza, sino como sustento real de las políticas públicas y las intervenciones. Los derechos humanos para todas las personas, para todos los grupos, si queremos realmente en ellos. También bajo un enfoque de valores democráticos sustentado en la democracia y en la construcción colectiva desde la diferencia, también desde la promoción de la convivencia en contextos cercanos, con la integración de herramientas para el tratamiento de los conflictos que tenemos, los cotidianos, los relacionales, los globales, los sociales, los económicos, los políticos, los globales, desde un enfoque de desarrollo que cuestione el propio desarrollismo en el que estamos, pero que sí promueva, y esto que os voy a contar a toda la gente que es el mundo de la izquierda y el mundo de la sostenibilidad, pero que promueva un desarrollo personal y global sostenible, desde una visión multicultural e intercultural, que integre la diferencia y que las diferencias las vivamos no por discurso, sino por realidad, desde un enfoque de riqueza y de autopuestionamiento. Y luego también la dimensión internacional, la comprensión de los mecanismos internacionales, sus fallas, los grandes esquemas y sistemas enganajes que nos mueven. Bueno, esto es lo que llena de contenido, y la realidad de lo que debería ser la educación para la paz. Llego a, bueno, qué se ha hecho en el País Vasco desde la administración pública en el ámbito de educación para la paz. Yo voy a contar mi corta visión de todo esto, ahí no me voy a generar mucho más, pero bueno, de lo que yo conozco, el chavalín este que va a estar ahí con las manos, bueno, eso es una imagen que he utilizado para un documento que se terminó en junio de 1998, que se llamaba, en un futuro muy largo, Educación para la paz en la materia, fundamentos y apuestas y propuestas para potenciar y desarrollar la educación para la paz en el País Vasco. Bueno, fue un documento junto a muchas organizaciones, muchas veces aquí, a Gesto por la Paz, a Covite, a Baqueas, a gente de Fundación Ede, Jóvenes por la Paz, el antiguo El Carri, bueno, muchas personas y asociaciones, y ahí establecieron un diagnóstico, unas propuestas de actuaciones. Es un documento que nunca se publicó, y curiosamente, y quería traer esta anécdota, pero creo que tiene mucho valor y significado, este documento se cerró el 25 de junio de 1998, el día que mataron a la Luz Zamarreño. Y aparece una reseña, una contraportada, de que las personas y colectivos que participaron en él, se solidarizan. Y recuerdo las tensiones que generó que se incluyera eso. Yo no estaba en esa reunión, pero estaba en mi asociación, que me acusaba allí, y me llegó. Y este miércoles, este jueves, escuchando a la hija de Zamarreño en un programa de radio, me hizo recordar esto. Y aquí, bueno, creo que es algo que toca reconocer, que es las dificultades que hemos tenido la gente de la educación para la paz, en el País Vasco, para abordar el tema de la violencia terrorista. Dicho esto, luego vinieron otros documentos, los estudios, en la mente escolar y en la biblioteca no formal, que le decimos que fue una de las personas que promovió estos estudios, el plan de paz y convivencia de Ibarreche, que luego tuvo un plan de basculación para la paz, pilotado por Yomiria Alanda, la reformulación del gobierno socialista, el plan de comienza democrática y de desequilibrio de la violencia, y el actual plan, la propuesta de plan de paz y convivencia del gobierno de Uruguayu, liderado por Oriana Fernández. De cada uno de ellos se podría decir muchas cosas, pero yo creo que hay que reconocer que es el trabajo de un montón de personas, de un montón de organizaciones y de un montón de instituciones públicas. Aquí aparecen unas cuantas, unas cuantas instituciones, muchas organizaciones, muchísimas, en el ámbito del país vasco, desde diferencias ópticas y que la van a con un grado de penetración, de maduración y de reflexión muy diferente, y un montón de personas. Personas que están en esas asociaciones, personas que han estado en política, o están, personas que están en educación, personas que han tenido mucha relevancia aquí, otras fuera de aquí, pero que de alguna manera todas ellas, estas y muchas más, han ido construyendo las políticas reales de educación para la paz en el país vasco. Bueno, desde nuestro punto de vista hay unos atendentes negativos de todo esto, unos atendentes positivos, y los voy a resumir, cada vez que este tema de educación para la paz está en disparadero político de los medios, ha sido desastre. Ha habido mucha gente, hay muchas comunicaciones, muchas instituciones que con interés en trabajar, y en las valoraciones que no hay programas serios, materiales, abajo en la calle, en los barrios, en los pueblos, en los municipios, a pesar de todos estos trabajos y de otras estas intentoras. Entonces, una recomendación o propuesta que lanzaría con nosotros es que cualquier programa político que luego llegue a materializarse en la institución pública tira hacia adelante y a pesar de los disensos y de las faltas de acuerdo tenga como última pretensión llegar hasta abajo de modo sistemático y de modo permanente. Y ya para terminar, termino algunos retos que desde nuestro punto de vista serían necesarios. Esto, cuando lo estuve trabajando, me da un poco vergüenza porque son cosas que lo vamos proponiendo ya tres o cuatro años y en varias reuniones y de bueno, pero creo que sí que tiene importancia decirlo y en la elaboración de un pensamiento colectivo y si fuese una aportación para vosotros y vosotras, pues mejor. Un pacto social con la convivencia, con todos los matices. Nosotros ya tenemos que llegar a los procesos transicionales a nivel social, a nivel político, a nivel judicial y no estoy hablando del cuestionamiento del Estado de Derecho, pero como sociedad tenemos que hacer unas ciertas rupturas sociales y políticas, entre otras cosas, para deslegitimar la violencia. La violencia terrorista y la violencia que ha existido en este país por otras cuestiones, porque desgraciadamente no se da una deslegitimación social y promover las condiciones para que se dé una memoria colectiva de verdad y justicia, que es una reparación de las víctimas y sus familiares y también un reconocimiento social de las víctimas y sobre todo de las víctimas del terrorismo, que desgraciadamente no lo tienen. El compromiso social, político y educativo de no repetición, la mejora de la convivencia y la educación para la paz como apuesta de el futuro. Luego, en concreto, nosotros en un baqueo lo vemos claro que a nivel institucional tiene que haber un programa general de educación para la paz, de derechos humanos y convivencia y que a su vez tiene que tener cuatro pilares, como mínimo, cuatro programas específicos enganchados, interconectados y cada uno atendiendo a tomar las realidades sobre educación y derechos humanos y con la paz. Otro, sobre conflictos cotidianos y convivencia cotidiana. Un tercero, sobre violencia y terrorismo y un cuarto, sobre memoria, víctimas, sufrimiento, reconocimiento, reconciliación. Y para nosotros estas cuatro dimensiones deberían estar en cualquier política pública de educación para la paz y en cualquier programa político de cualquier partido. Y dejar cojo alguna de ellas, a nuestro entender, pues, dejaría cojo algunas de las dimensiones educativas que tenemos que programar. Y, sobre todo, con un estilo en cuidado de las personas, en cuidado de los procesos, en un cuidado también de la comunicación. y nada, y solo eso, en la parte final, solo quería comentar que una cuestión, que esto, claro, lo que antes no ha empezado ahora, entonces, que los que estamos y estáis, pues que sigamos y continuemos con la marcha. Es que le das conmigo. Bueno, Martín nos ha aplazado que quiere un espacio para una cuestión suya, pero tenemos, pues, diez minutos para preguntas y que nos pueda contestar. Entonces, como quieres, Martín, presentas, con eso. Me parece que el tiempo del público es sagrado, si al final queda yo a ver esto y si no, forma parte también de ajustarse a los recursos que tenemos. Me gustaría terminar con ello, pero este tiempo es el último. Bueno, igual, me he dado las respuestas, pues, a ver, pues, palabras, ya veis, muy poco tiempo, entonces, muy breves y, y ánimo. Bueno, pues, empieza y según vaya surgiendo. Quería preguntar, le quería preguntar a Borca, cuando yo, cuando éramos adolescentes y formamos nuestro primer grupo pacifista, íbamos a las escuelas a intentar dar educación para la paz o a que nos dejaran. Entonces, si hablábamos de Gandhi nos dejaban, pero si hablábamos del problema vasco no nos dejaban. No ha llegado un momento ya de que la educación para la paz aterrice en Euskadi en el problema vasco con todas sus consecuencias y hable de víctimas, se hable de torturas, se hable de detenciones ilegales, se hable de todas estas cosas. Incluso en la escuela. No, no quiero recopres porque pueden coisir. Sí, yo, a Borca, también una aclaración de, además lo has dicho, es negativo, otros han dicho que no, nosotros proponemos procesos transicionales, ¿a qué te refieres? Yo me animo brevemente porque por el tema de las lealtades a los colectivos, claro, nosotros todo colectivo que se organiza, en el caso de la izquierda o cualquier colectivo que se organiza, mantiene una cierta lealtad y además hacia el colectivo yo siempre he sido de los que de la lealtad colectiva me ha parecido que era un valor, entonces ¿cómo se mantiene ese equilibrio? Porque por otra parte yo entiendo que yo siempre pertene la idea de que yo seré leal o colectivo con las decisiones que se toman colectivos hasta que llega un momento en que esa lealtad supone poner en cuestión principios fundamentales de mí misma, ¿no? Porque muchas veces desde la izquierda yo creo que a veces en los colectivos solemos buscar los elementos que a veces nos divinen pero que no son esencialmente fundamentales al entender y que eso a veces hace un cierto promoción al caimismo entre la izquierda de buscar las diferencias y luego no buscar aquellas grandes cosas que nos unen bueno, entonces quería un poco simplemente representar ese sentido Bueno, pues yo creo que respondéis y cerraríamos ya y por qué no hay con la respuesta Bueno, comenta José Rá de las escuelas pues sí yo creo que hay escuelas que se han animado a hacer esto lo que me iría lo que me iría plantear es que no tiene que ser una cosa o la otra sino que tienen que ser todas porque hay déficit en el ámbito de derechos humanos hay déficit en el ámbito de la democracia hay déficit en el ámbito del terrorismo y de la violencia hay déficit en el ámbito de la sensibilidad hacia las víctimas y en esta sociedad no hacia el sufrimiento por ejemplo de los presos sino de las víctimas del terrorismo entonces por supuesto es que sí y el tema de los frutos transicionales yo reitero que no me refiero a una nueva transición sociopolítica pero sí a nivel social por ejemplo creo que tenemos que reconocer que hemos legitimado la violencia mi familia yo refiero a la asesoría social de que cuando se asesinó a Carreo Blanco estuvo bien y mi familia no es mi dirigir a Berchale ni es detallada por el estilo pues ahí tiene que haber una ruptura pues cómo vamos a deslegitimar la violencia si a día de hoy el dirigir a Berchale sigue legitimando de alguna manera la violencia del terrorismo y pues bueno antes os he preguntado una pregunta por aquí claro los quiebres los agujeros del Estado la legitimidad moral para el uso de la violencia no a mí no la situación de dictadura pues hay una explicación por qué un colectivo usó violencia directa pero para mí no la legitima había una fractura social eso explica la violencia al entender no la justifica a nivel institucional creo que el Estado debiera hacer una declaración pública de reconocimiento para mí eso formaría parte del proceso transicional las organizaciones públicas un proceso también de reconocimiento no de frustrarse pero sí decir los errores que consideran que han cometido a nivel educativo las dificultades que hemos tenido las asociaciones en este país en el país vasco para dar ciertos pasos a nivel los movimientos sociales pues también sus prioridades y todo eso a mi entender configuraría una transición social de escenarios de escenarios de legitimación muy profundos de la evidencia en el fondo a escenarios de reconocimiento de lo que aquí ha ocurrido de lo que aquí hemos vivido cerrar mirar todo esto con todo lo que conlleva hacernos cargo de ello a un momento de su espacio y voy a mirar hacia adelante a nivel institucional político social educativo y para mí eso es una auténtica transición no es una transición ni a española ni a otro otro modelo y creo que eso todavía ese momento sistémico todavía no se ha dado y el último comunicado de beta creo que es un buen sí de que bueno pues estamos todavía en una dinámica de estrategia de tú de yo de tal de yo conozco si tú reconoces y otros otros múltiples elementos pues yo voy a decir algo también en relación a esta pregunta ha salido en dos ocasiones la dificultad de llevar la educación para la paz a los colegios y eso me tenía apuntado este dato en relación con el pluralismo y voy a decirlo así también de una forma muy abrupta la activación política de la identidad ha sido perjudicial para los movimientos sociales en todas partes es decir si hacemos una reconstrucción histórica yo recojo solo dos casos frescos el caso de Israel pues del movimiento para la paz está como está y la izquierda ha desaparecido y el caso de la exuborragia donde se mantienen las mujeres de negro en unas condiciones muy minoritarias algunos otros grupos y el eslogan de las mujeres de negro que esto querría decirlo es no nos dejemos engañar en primer lugar por los nuestros contesto a esto no solo la activación para la paz y la activación política de la identidad se compadece mal con el pluralismo porque produce homogeneización étnica con el trabajo para la paz hay algunos colectivos que han utilizado el discurso para la paz y no han tenido dificultades conviene que tengamos eso en cuenta por lo que yo decía antes de los pliegues y las fallas de las palabras para la igualdad para la igualdad de género tenemos un etnofeminismo que en la marcha del 8 de marzo aparecían con los carteles de los fundares y de los presos tenemos un etnoecologismo yo no tengo que recordar a los que están aquí que ETA era partidario de la energía nuclear porque es joven sería la independencia de la autonomía en el general soberanía soberanía entonces cambió cuando vio que aquello no le resultaba muy interesante con los derechos laborales tenemos una movilización retmosindical la huelga del 30M en general con la ciencia y con la objetividad tenemos una etnohistoria la replicación de los mitos de las pérdidas el concentrarse en el sujeto de la nación los fueros la idnicidad es algo problemático para la objetividad y desde luego con el universalismo de los derechos humanos una de las intervenciones que ha habido a las dos ponencias de antes y nada de eso vamos a ver la legitimidad del Estado es una legitimidad del Estado y afecta a todo el ataque a los derechos sociales se manifiesta en la justicia en la sanidad en la educación pero no particularmente con relación a y tampoco es un ataque específicamente español es un ataque que tiene que ver con los derechos sociales y como colectivo preocupado por digamos por los desfavorecidos la insistencia de la feminicidad es una trampa quiero decir perversa ¿no? que nos justifica y además es perversa porque provoca una bufa cognitiva es decir no somos conscientes de aquello por lo que estamos afectando pero como eso no me tocaba pues solamente quería dejarlo ahí contesto ahora sí muy completamente de acuerdo el problema de la lealtad en la sociología de las pequeñas organizaciones y además cuando están muy sujetas y tienen pocos recursos cuando son muy numerosas y tienen mucho voto y mucho dinero hay menos problemas pero en las organizaciones reducidas pero pasa también en las ONGs de voluntarios hay personalismos hay rivalidad por el liderazgo entonces esas son cuestiones que pertenecen a otra índole que a los que han señalado que es el problema principal para la lealtad que es el de los que es decir cuando hay una línea roja en la que no podemos vamos a ver cuando hay es el que dice vamos a ver mira aquí está el vular mira aquí hay estos muertos y uno se traga eso como tenemos testimonios enormes ahí yo desde ese punto de vista yo creo que es muy sugerente el libro de Gunther Anders la carta a Eichmann que le escribe al hijo de Adolf y de Iberia tú biográficamente puedes ser lo que quieras pero con el símbolo que representas tú tienes que desconectarte de tu padre es decir tú tienes que renegar de tu padre porque el padre representa eso entonces tú no puedes ser una persona sin renunciar a ese vínculo que estás defendiendo ese es a ese problema de la lealtad bueno y termino un poco con lo que me quedaba el problema de las palabras los significados de las palabras no hay un metarenguaje sobre la palabra los significados de las palabras se discuten o sea son pulsos estamos aquí en varios pulsos sobre el significado de las palabras no las podemos dejar caer es decir tenemos una paz como un cubín índice 1 con su índice 2 con su índice 3 lo mismo con pluralismo etcétera etcétera entonces yo creo que esa es una cuestión que hay que tener en cuenta y eso es un poco como compatibilizamos eso el decir saber que estamos y eso ha ocurrido así yo a veces digo vamos a ver las víctimas por excelencia las víctimas del nazismo un counterfactual si Hitler hubiera ganado la guerra ¿qué pasaría con las víctimas del nazismo si Hitler hubiera ganado la guerra? bueno las cuestiones que me quedaban por hacer he citado antes algunos libros no querría dejar de citar el libro de Antonio Duplá y Javier Villanueva con las víctimas porque es una revaluación precisamente de unas trayectorias biográficas como la izquierda y desde el punto de vista de los problemas que plantea para la movilización desde el interés por los problemas sociales los problemas que plantea las habilidades identitarias para mí la persona que más me ayuda siempre es Félix Odejer bueno y ahora voy con con las citas que había prometido como postre para decía citas verdes con relación a la aventura León Felipe tiene un poema que se llama conocerte a ti mismo y termina así poetas nunca cantemos la vida del mismo pueblo ni la flor de un solo huerto que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros y como estamos donde estamos y hablando de botánica os voy a seguir con otros árboles el árbol el árbol de Guernica es símbolo del bienestar de nuestro pueblo no de ningún otro ni dentro de nuestro solar puede coexistir con ningún otro árbol supongo que lo conocen Sabino Arana gracias